Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Salud y Acción Social de Maipú se suma a la campaña de prevención Sáquele la lengua al cáncer, la cual se desarrollará entre el 1 y el 6 de agosto. La doctora Juliana Armendariz, odontóloga que se desempeña en el CAPS Barrial de Villa Vanilli, nos da precisiones y detalles de esta importante campaña de concientización. En este caso estamos trabajando en el programa de salud bucal de la provincia de Buenos Aires, que junto con el municipio de Maipú y la Secretaría de Salud y Acción Social, estamos dando colaboración para la propuesta de un programa que es una campaña de prevención de cáncer bucal. En este caso se llama Sáquele la lengua al cáncer. Esta campaña se va a realizar del 1 al 6 de agosto en el Hospital de Maipú y los CAPS de Villa Vanilli y de Villa Etalia. El programa de la Cátedra de Estomatología de la UBA, y en este caso lo que estaremos haciendo es revisando y detectando lesiones precancerosas y cáncer en la cavidad bucal para que se envíen a la Cátedra de Estomatología de la UBA. ¿Hacia quién están dirigidos? Este mensual es profesionales de la salud y también a toda la población. Queremos llegar a toda la población para informarle que el cáncer oral es el 5% de los cánceres. Para prevenir estas lesiones en boca se está realizando esta campaña. Vuelvo a reiterar que se está realizando del 1 al 6 de agosto en el Hospital de Maipú, de 8 y 30 a 12 y 30. Puede dirigirse toda la población, es gratuito, es solamente para una revisación. Y en los CAPS de Villa Vanilli y de Villa Etalia en el mismo horario, de 8 y 30 a 12 de agosto. Se les va a realizar una pequeña historia clínica, un cuestionario, y sobre eso vamos a revisarles la boca. Y esa historia clínica se va a mandar a la Facultad de Buenos Aires. Esta campaña se está realizando en todas las provincias, y en este caso Maipú está dando esta colaboración para realizarla en Maipú. Después de ahí, bueno, nosotros seguimos en capacitación constante con el Ministerio de Salud, y de ahí nos van a mandar los resultados y el paciente va a seguir atendiéndose en Buenos Aires. Es totalmente gratuito y destinado a toda la población. Por eso los invitamos a que se dirijan del 1 al 6 de agosto para que puedan ser revisados. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 27 de agosto, Los Amados. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Ailena Armada, la deportista maipuense que representó a la Argentina en el Mundial U-20 de Atletismo en Polonia, regresó a nuestra ciudad durante el fin de semana y fue recibida por el Intendente Matías Rapalini. Música Música Bueno, muchas gracias por todo, por el recibimiento. Estamos muy contentas por los resultados y bueno, esperando para llegar a nuestras casas y si podemos descansar y poner mal día. Muchas horas de viaje, ¿no? Sí, muchas horas. Nosotros salimos de Vigos con un micro de la organización a Polonia y tuvimos como cuatro horas. Después de Varsovia, después de Varsovia a Madrid tuvimos cuatro horas más y estuvimos como ocho o nueve horas en el aeropuerto y después doce horas más para llegar acá a Argentina. Sí, por suerte tuvimos una preparación, que estuvimos una semana en Madrid y después una semana en León, en donde ahí específicamente es todo de lanzamiento con los círculos Indor, bajo techo, y con la presencia también de Germán Lauro y Andrés Charalía, que nos transmiten su experiencia y nos ayudan un montón. No, la verdad que era mucha cabeza porque venía de dos nulos y tenía que meter ese sí o sí y era eso. O si no, se terminaba el torneo ahí nomás. Y bueno, por suerte se dio y bueno, ya un peso menos. Y en todos los lanzamientos que hice, los tres lanzamientos, o sea, de la clasificación, una de la clasificación que valió y los otros dos, fueron mejorando mi marca que tenía. Y fue una mezcla de sensaciones. O sea, para esto me preparé y para esto tengo que rendir. Así que, bueno, nada, eso. Bueno, acá contentos de que llegó Ailén. La verdad, felicitarte por todos los logros que nos traes para la comunidad de Maipú y obviamente para la Argentina. Sabemos que fuiste la única Argentina que estuvo en Polonia y bueno, una gran alegría para todos los maipuenses. Y bueno, decirte, darte la bienvenida y bueno, con todo lo que has traído, realmente muy contento por todo lo que has logrado. Bueno, muchas gracias. La verdad que por el apoyo que siempre fue genial en todo momento y más este año que fue muy complicado para mí. A pesar de la detección de la diabetes y todo eso, siempre tuve el apoyo de ustedes. Y bueno, también quiero agradecer porque estuvo la intención de poder estar presente en el Mundial. Y bueno, por otras cosas no se pudo, pero la verdad que valoro muchísimo. Bueno, estuvimos ahí tratando de hacer todas las cosas con Maipú y realmente, pero bueno, las cosas no se pudieron hacer. Pero bueno, seguramente en las próximas competencias vamos a tratar de estar y acompañarte con Magui. Así que bueno, una alegría, bienvenida a Maipú y bueno, a seguir cosechando logros que es muy importante para vos y para todos los maipuenses. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Si sos peatón, circula siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. ¿Sabías que el Hospital Municipal Doctor Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos. Respetemos los horarios de visita. Sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas. Sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas. Terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Doctor Raúl Montalverne. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Continúan las vacaciones de invierno y Las Armas y Santo Domingo tuvieron actividades para todos los chicos. Durante esta semana las actividades recreativas se trasladarán a los barrios de Maipú para concluir el periodo de receso con jornadas inolvidables de juegos y diversión. Estamos en la localidad de Las Armas, festejando vacaciones de invierno. Acá con una población de niños y niñas que nos han acompañado. Esto fue organizado con la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Acción Social, Secretaría de Cultura y Delegación Municipal. Es una linda jornada en la plaza, actividades de arte, también los chicos están realizando tareas con los chicos de la Escuela Municipal de Deporte y también esta cultura con los más chiquitos. Bueno, después de aquí nos vamos a trasladar a la cooperativa de agua y ellos nos han seguido gentilmente un salón que ahí se va a proyectar la película Peter Pan y a continuación se va a brindar una merienda, chocolate y facturas en el centro comunitario. Eso sería festejando vacaciones en la localidad de Las Armas. Hola, bueno, acá estamos compartiendo con la comunidad de Las Armas las vacaciones de invierno organizadas conjuntamente con el área de salud y acción social, el área de deportes y el área de cultura. Bueno, aquí estamos, como bien dijo Mariana, la idea es juntarnos, aunar criterios desde todas las secretarías y trabajar en conjunto para llegar también de manera conjunta a la comunidad con esta propuesta de estar al aire libre, de salir al aire libre y que la cultura, el arte nos transporte, nos lleve, nos divierta. Y bueno, es así que se han unido muchos talleristas que vienen aquí a Las Armas, los que están en Maipú, para compartir estas tardes de vacaciones de invierno. Hoy es el caso de Las Armas, así que contentos porque la comunidad se ha desplegado aquí en la plaza, están los diversos sectores interactuando con cada acción que se está llevando adelante, como los chicos jugando con el área de deporte o pintando, haciendo música. La biblioteca Juan José Elizondo también tiene su presencia. Y bueno, todo esto también es salud, es aportar a la salud mental, al esparcimiento, a que los niños y las familias salgan unidas y en el aire libre puedan oxigenar su tiempo y compartir. Bueno, nosotros desde el área de deporte hemos convocado no solamente a los profes que trabajan con nosotros durante todo el año, sino que hemos hecho hincapié en los estudiantes de educación física, próximos a ser colegas nuestros. Así que bueno, estamos todas las tardes compartiendo con ellos distintos juegos, sumamente recreativos y bien de esparcimiento para sacar un poco lo que es la estructura que venimos del año. Así que bueno, compartimos con ellos también distintas tardes de juegos. Y bueno, estaremos culminando hoy con una merienda, junto acá con toda la comunidad de Las Armas. Viene a partir del lunes, estaremos en el barrio Unión, con sorpresas también que suma el barrio para sus niños. Va a haber hasta un payaso criollo, el martes estamos en la plaza de Alvarado, perdón, el martes vamos a estar en el barrio Belgrano, el miércoles en la plaza Alvarado, el jueves en Villa Italia y el viernes en Villa Vanelli. Los esperamos a todos de que empiecen a rondar por las plazas de Maipú. Gracias por ver el video. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú.